María Sonsoles García León, Ministra de Producción y Comercio Exterior. Ella es abogada de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo. Es especialista en comercio exterior, aduanas e inversiones. Tiene un masterado en comercio también y fue presidenta de la Comisión de Aduanas. Formó parte del equipo de trabajo del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno, de acuerdo a información de la Contraloría. En 2015 trabajó en el despacho de la Presidencia de la República. En 2016 trabaja para el Ministerio del Ambiente con el cargo de Servidor Público 7. Mientras que en el 2019 se suma al Servicio Nacional de Aduanas como asesora. En la Fiscalía General del Estado, de manera pública no registra denuncias o demandas en su contra. En la Contraloría General del Estado, cuando se desempeñó como servidora pública en 2019, su patrimonio declarado fue de 75 mil dólares. En el Consejo de la Judicatura, de acuerdo al apartado de procesos judiciales de esta institución, el nombre de García aparece en dos causas, una archivada, ambas de carácter laboral. Mientras que en el Servicio de Rentas Internas, su última declaración de impuestos fue en 2022 y bordó los cuatro mil doscientos sesenta y nueve dólares. Mientras que en el 2020 y 2021 sus declaraciones fueron en cero. Ella es la futura ministra de Producción y Comercio, Sonsoles García.